De todas las competiciones que yo he producido, me encanta esa, el dinero y la salud, que dice así, el dinero y la salud están de puertas y ventanas, se ponen a discutir, la salud siempre le gana, y lo someten a prueba en una voz elevada, aunque usted tenga dinero, si usted no tiene salud, no le sirve para nada, y aunque sea millonario, tiene de qué disponer, mándase los alimentos, como no tiene salud, ya no lo puede comer, y los amigos pensando, y lamentando su quebranto, y la familia frejía, ay, porque ya eso es un caso.